¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Seth, bienvenidos a un vídeo más, un nuevo diario de desarrollo que es el último que vamos a tener antes de una pequeña pausa de verano. Va a haber dos semanas sin diarios de desarrollo después de este y volverán con los diarios de desarrollo sobre el rework de la aviación, recordación que eran bastantes cositas de enseñar todavía del DLC. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Etiopía y de los caminos alternativos que son principalmente el camino fascista y algunos caminos comunistas, si no me equivoco, ¿vale? Entonces vamos a echar un vistazo, Etiopía empieza en una situación peligrosa con la invasión italiana del país, ya bastante avanzada, y las esperanzas de ganar la guerra rápidamente van cayendo. Haile Selassie abandonó el país históricamente para conseguir apoyo en la Liga de Naciones, intentando detener la invasión ilegal por parte de Italia. Pero Haile Selassie no fue el único en Etiopía con ideas de cómo terminar la guerra, ya que estamos viendo pues el camino fascista y los caminos comunistas que están por aquí, ¿vale? Porque esta parte sería la fascista y esta la comunista, ¿vale? Bueno, vamos al 36. Antes de que Selassie abandoné la nación para Jénova, en estos tiempos desesperados, había algo descontento con cómo estaba gestionando el conflicto el emperador. Entre los aristócratas regionales había conversaciones de hablar con los italianos y cambiar bandos, intentando conseguir algunos títulos hereditarios o mantenerlos, ¿vale? Contando las facciones disgustadas, esto todo podría alterar la estructura del imperio, el camino fascista. Vamos a empezar por estos aristócratas que simpatizaban con el fascismo. Empezando en la parte alta del árbol, tenemos el evento, la decisión de lidiar con o de alcanzar a los italianos. Esto... No, joder, la canción del puto sueco cantador. Cállate. Bueno, estos retratos todavía no están completos, pero bueno, ya los veremos, ¿vale? Son tres líderes potenciales para el país, que están por ahí. En este caso, si los italianos, creo esto, sí te rechazan. A ver... Si los italianos te rechazan, el foco te es lo que era la primera sección del camino histórico o imperial. Para estos aristócratas simpatizantes, ¿vale? Si los italianos son receptivos de la idea de Etiopía, deshaciéndose a sí mismo, los dos siguientes focos, que es convencer a los señores de la guerra y expandir la guardia personal, estarán disponibles. Entonces, esto incrementa la popularidad del fascismo y la guardia garantizará un número de divisiones de élites que serán leales al líder respaldado por los italianos cuando el imperio inevitablemente se fracture. Una vez los fascistas hayan construido su red de apoyo, es tiempo para declararse por Italia. Una vez se tome este foco, en los apoyos fascistas se independizarán de Etiopía y se convertirán en un títere italiano. ¿Quién será este títere? Dependerá de qué líder haya sido elegido para hablar con los italianos. Básicamente, ¿cómo qué es? Independizarse internamente. En este caso es Goham, ¿no? Cuando termine la guerra civil, conseguiremos el espíritu de Víctor Emanuel I de Etiopía. Y nos anexionaremos completamente a Italia. Tras completar, reconstruir el país, tendremos algunas opciones que tomar. Cada una de ellas trae una transición de mover a Etiopía desde un imperio tradicional hacia una nación unida bajo un líder con autoridad absoluta. Reemplazar la abuna permite eliminar a los cuartos del liderazgo de la iglesia copte etíope y la posibilidad de reemplazarlo con alguien más leal al nuevo orden. El desfile victorioso te da a la gente de la capital una oportunidad de agradecer a su supuesto salvador de prevenir la destrucción de la nación. A la izquierda tenemos la opción de invitar a colonizadores italianos, que va a hacer lo que sugiere un poco el foco, ¿no? Añade el espíritu nacional de colonizadores italianos de Etiopía, que te da buenos a la construcción y al crecimiento de población. Aquí lo vemos. También este es el punto en el que algunas elecciones tienen que ser hechas sobre el futuro de Etiopía. ¿Serás leal e indispensable para Italia? ¿O estarás haciendo complots en las sombras para restaurar eventualmente tu independencia? Se podría ver como una elección fácil tras todo. ¿Quién quiere ser un títere, verdad? Pero bueno, ahí va a haber ventajas si te llevas bien con los italianos. Aquí tenemos un montón, ¿no? De focos. Estas ventajas son por el camino colaboracionista. Para ganarte la confianza de los italianos tienes que conseguir apoyo del gobernador regional de África Oriental, el príncipe Amadeo. Y qué mejor forma de hacerlo que dando una fiesta en Mascal. De vuelta a nuestra línea alternativa, cuando convenzas a los señores de la guerra, un número de oficiales militares se aliarán con el nuevo orden fascista. Ahora, cuando tomes esta fiesta, estos oficiales estarán disponibles de nuevo. Tendremos un número de focos que toman ventaja de la experiencia militar italiana y de buenos bonus industriales para Etiopía. En el lado económico, la nación puede ganar una industria civil extra invitando a inversores italianos y adoptando la lira. Esto es llevar a la última sección del camino colaboracionista. Tras integrar Etiopía dentro del sistema económico italiano, abrir la nación a sus colonizadores y reformar el ejército para luchar con ellos, comenzaremos a dar las recompensas de nuestra lealtad. Oficialmente, adoptando el lenguaje italiano, Víctor Emanuel I conseguirá una potente mejora, ofreciendo una mejora a nuestra ganancia de poder político y de comando. Por otro lado, el foco de compensación te dará la habilidad de pedir el control sobre el territorio italiano en África Oriental. El gran final es el reconocimiento de Etiopía como un compañero leal de Italia en vez de una simple colonia. Esto culminará con la formación del imperio italo-etíope en África Oriental y la unificación de lo que en tiempo sean dos colonas separadas. Un objetivo para el limpio reformado y ganará la idea de expansión arreglada que te transferirá el control de las tierras conquistadas en la región a Etiopía. Hemos visto que lo que te daba la lealtad, pero vamos a ver un poco qué pasaría si eres desleal. Si volvemos al foco de la fiesta de Mascal, te puedes dar cuenta de que es mutualmente exclusivo con el Negus de Sewa. Este foco hará que Etiopía esté en conflicto con Italia, rechazando su influencia y encendiendo el orgullo en la nación una vez más. Esto hará que Víctor Emanuel I sea algo malo para la estabilidad de Etiopía y la gente rechace a su nuevo soberano. Reforzar la identidad etíope construirá... Bueno, en fin. El nuevo régimen intentará que luches contra los italianos y te debes preparar militarmente. Con suerte, el foco de la guerra underground, o sea, la guerra encubierta, encubierta, pues te va a ayudar un poco con esto. Si la rama colaboracionista se centraba en integrarte dentro de la economía italiana, este camino tiene más que ver con ser el peor vasallo posible. Opciones para hacer esto hacen poner una barrera aduanera que permite que Etiopía comercie con Italia como lo más difícil que sea posible, evitando que la marina regia vaya a la diplomacia de barcos, buques de guerra. Esa medida proteccionista te hará a Etiopía un bono económico, pero reducirá las ganancias coloniales que puedas conseguir de Italia, ¿no? Bueno, esto puede ser un insulto para los italianos y va a haber una opción para contactar a los exiliados que huyeron de Etiopía y hacer que vuelvan con tropas para tu país. Debido a la falta de apoyo económico en esta subrama, Etiopía va a tener que confiar mucho más en la ayuda internacional si quiere tener éxito en expulsar a Italia del país. Con suerte, esto normalmente no va a ser, no haga falta naciones que quieran ver a Mussolini rebajado unos tonitos. Y esto puede ser utilizado por el foco del enemigo de nuestros enemigos que nos permite, que permite a otras grandes potencias enviar equipamiento militar a Etiopía. Otra forma divertida de hacer que los italianos te odien es asaltar sus redes de suministros de equipamiento y destruir lo que no puedas llevar. Suena divertido, ¿verdad? Así que tenemos un foco que hace exactamente esto, que es saltar los depósitos italianos, que hará que haya un número de asaltos durante los siguientes meses, que incrementará los recursos que tenga acumulados Etiopía, mientras que decrementará los de Italia. Porque es una revuelta sin amigos, juntos hacia la victoria permitirá a Etiopía que se alíe con distintos grupos de África Oriental que se opongan al mandato italiano. Si el conflicto está entre Etiopía e Italia, estos grupos de la resistencia toman las armas y se unirán al conflicto junto a Etiopía. Una vez el gobierno en Italia no haya sido suficientemente debilitado y el ejército encubierto esté listo para asaltar a la acción, es la hora de declarar la independencia y prepararse para lo que pueda venir. Negus Sanagast es el foco que permite que Italia haga exactamente esto, pero no debería ser tomado a la ligera. Si Italia es suficientemente cabezona, podría venir a lidiar muy fuerte con la rebelión, pero esperemos que te hayas preparado lo suficientemente fuerte para equilibrar las cosas a tu favor. Incluso si las islas italianas están totalmente ocupadas lidiando con conflictos en otro sitio, podrían todavía tener control en la tierra que piensen que todavía les pertenece a ellos. Reclamar el imperio permitirá que Etiopía retome los núcleos en territorio que previamente había cedido Italia. Una vez estén bajo el control etíope, el nuevo emperador aparentemente estará salvando al imperio en múltiples ocasiones. ¿Pero qué pasaría si no? Probablemente subyugará todo alrededor tuyo este bien. Pues está bien porque el último foco de esta subrama construirá la África Occidental, le dará a Etiopía reclamaciones en el territorio y la habilidad de hacer los núcleos una vez lo hayas conquistado. Los caminos colaboracionistas e independientes fascistas te han ganado un montón de rejugabilidad, así que un montón de opciones por los dos caminos que van a representar un poco distintas narrativas. Ya que es el último diario de desarrollo que no hemos podido añadir más arte dentro del juego, pero habéis podido ver al menos un poquito el camino fascista, ¿vale? Y diréis, ya me he cansado un poco de estas cosas aristocráticas, esto no es TK3, no pasa nada, el fascismo no es el único camino alternativo para Etiopía, estamos en 1936 y también había inspiración de la Unión Soviética, así que veremos el camino comunista, pero lo veremos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí, han estado chulos estos caminos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.